DJ Alex One DJ Alex One Sigo aquí a pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto más que enciendo lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad No, 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 no Descubrí que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso lo hice por ti He llorado tanto más que enciendo lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Esta noche tan bonita contigo yo quiero estar Deja la puerta se me abierta Calladito voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Te aseguro que tus padres no se van a despertar Voy a despertar Abrazaditos en la cama bien la vamos a pasar Voy a pasar Te invistas en mi mente Las veinticuatro horas Yo quiero estar contigo Esta noche tú no duermes sola Baby estás en mi mente Las veinticuatro horas Ahora dime frente a frente Quién es el papi que enciende tus hormonas Ya Ya recién Voy a besar tu cuello para poner que a temblar A temblar Y esos labios rosaditos que me gustan saborear Saborear Mami baila el tono de voz que te van a escuchar Si tú quieres que te ayuden Si tú quieres que te ayude me voy a tranquilizar Las veinticuatro horas Las veinticuatro horas Ahora dime frente a frente Quién es el papi que enciende tus hormonas Toda la pasión de tu cuerpo a cuerpo me brindabas Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Y te me vas Como gota de lluvia Que el cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Como un ave Que emprende su viaje Sin rumbo y las ave Y te vas Y te me vas Como barco Que sale a buscar nuevos mares Y te me vas Y te me vas Y te me vas Te juro que no fue mi intención hacerte daño Creí darte amor Y no entendió tu corazón que falló Y hoy que no estás me hace falta tu compañía La soledad se ha vuelto mi mejor amiga Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como hoja que el viento se lleva sin mirar atrás Y te vas Y te me vas Como gota de lluvia que al cielo no regresará Y te me vas Y te me vas Y te me vas Como un ave Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Yo te amé Te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Señor Quizás tú Quizás yo Dando y cuando Y por qué quién falló Si demasiado Yo te amaba Mi tw campo en actлив Me juraste ser fiel, en cuerpo y alma te entregabas, en nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo, rescatemos nuestro amor, aunque sea en otra ocasión, que reviva la pasión Un dedo no tape el sol, este Romeo ya no da flores, y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de ayer Envenename el café, luego bebe de la taza, anda y mátame Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué, quien falló Si demasiado yo te amaba, y tú hay un altar, me juraste ser fiel En cuerpo y alma te entregabas, en nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo, rescatemos nuestro amor, aunque sea en otra ocasión, que reviva la pasión Un dedo no tape el sol, este Romeo ya no da flores, y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de ayer Envenename el café, luego bebe de la taza, anda y mátame Te pido, no te entiendo, si la suerte me odia, y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas cuna, mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Entonces dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Quiero fechas en mi calendario, mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión Dile al amor, que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life Su caminar tan inseguro, sus ojos claros como ningunos Y esa sonrisa flor de piel, oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer, oh, 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 Spanish girl Me enamoré, al verla por primera vez Y yo te juré, ya nunca vas a volver más cerca Desde entonces soy feliz, de nuevo vuelvo a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma Mi vida yo soy amante, oh, 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 oh Ella es mi noche y el alba, ella es coraje para mi alma Mi vida yo soy amante fiel, oh 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 Spanish girl, oh 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 Spanish girl Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas, cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la luna, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy mi amor Me arrepiento y mil veces por causarte este dolor, como hombre reconozco que fui malo y fue mi dolor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo y ya sé para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes, borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame, como tú quieras, ven dime lo que sea, menos que te perdí Ya me estoy cansando de la forma que me tratas, hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres, esto llego a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, rochinchera, mala esposa y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vengo el anillo, ya no te soporto justo y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto, ni en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer, hasta luego y mala suerte te deseo lo peor Yo, dale consejos, no todos los hombres que se casen, mire mi guento Ella, no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Mentimiento, negra Mentimiento, negra Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Ni ahogar mi alma, todo lo destruyó Me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé Porque esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Mi querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Y al fin al cabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas como un perro sin valor Cada minuto me enveleno con rencor Al ver tu cara solo crece mi odio Sé que al final solo te vas a arrepentir Te das cuenta de todo lo que sufrí Cuando regreses ya yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Porque esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Mi querida amada Esta es la última carta que te escribo Mi últimas letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Mi querida amada Este fracaso se lo dejo al destino Prometo que yo nunca quise lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Este local para México Mi DJ Alex Juan Te amaré Gracias.